Me pregunto cuando volveré a estrecharte en mí, cuando volverán aquellos besos que perdí. Yo esperaré, tú cambiarás, y nuevamente mi vida empezará. Yo esperaré, tú cambiarás, y nuevamente mi vida empezará. Somos tan amigos que te pingo en realidad, y yo lo que quisiera es tu amor, no tu amistad. Yo esperaré, tú cambiarás, y nuevamente mi vida empezará.